Música Ir a buscar al colegio, estar con él, estar pendiente de que responda tanto en el colegio como acá con usted en Deportes Santa Cruz Un poco complicado por el tema de que tengo que repartirme para mis dos hijos Pero acá estoy siempre apoyándolo y tengo que correr todos los días para que puedan asistir a los entrenamientos Siempre lo acompañamos a todos los partidos, lo acompañamos al máximo a los entrenamientos todos los días Y es súper complejo porque mi marido trabaja afuera entonces soy yo la que estoy siempre con ellos Me encanta acompañarlo, ir a verlo jugar Cuando de repente tienen fin de semana libre, se extraña el no acompañarlo Cuando selecciona porque se bajonea mucho Y hay que estar ahí detrás de él, dándole apoyo a apoyo, tirándolo para arriba Ese dolor de madre de tenerlo tan lejos y de querer siempre llegar a donde él estaba por lo menos una vez al mes Es sacrificio, sí, es levantarse temprano, es viajar dos horas Pero para mí, porque él cumpla su sueño, porque él esté contento, feliz y logre lo que él quiere Que él quiere ser un futbolista profesional Gracias a mamá por cuando me vaya a ver, siento que me motivo más Y me da mucha energía más porque siento que estoy muy acompañada contigo Y por darme tanto ánimo cuando yo lo necesitaba Ojalá ser algún día futbolista profesional y devolverle todo Me gusta que siempre me apoya a mí, a mis compañeros también Yo le diría que muchas gracias y le mando un beso y un abrazo súper grande Quería aprovechar el momento para decirle que gracias por siempre acompañarme Por estar en cada partido que juego Aunque sean 14 horas de viaje, estar ahí siempre apoyándome Y eso para mí me orgullece y me hace seguir siendo más fuerte Gracias mamá por aconsejarme y llevarme por un buen camino Gracias por el apoyo, me ha apoyado en todo Ha sido un pilar fundamental en este proceso que estoy viviendo Siempre me acompaña, a veces en entrenamiento no tengo cómo ir en bus Me lleva ella, o los partidos siempre me lleva ella porque como es muy temprano Siempre está ella ahí, aparte que le gusta ir a ver Siempre está acompañándome Y estoy agradecido, igual ella se ha vuelto como un incentivo para mí Para seguir aquí entrenando, esforzándome para llegar a ser futbolista Si estoy jugando al fútbol es gracias a mi familia y bueno También de ella que cuando me toca ir a Buenos Aires Que ya he conocido a mucho más grande Fue quien me acompañó, quien habló con un representante Para que me den la posibilidad de mostrarme Y ahí inicié mi carrera Te deseo un feliz día de la madre y te amo mucho Gracias mamá por todo tu apoyo Y les deseo un feliz día de la mamá Feliz día de la madre y a todas las mamás Gracias mamá por todo Por siempre estar ahí acompañándome y ser mi apoyo Feliz día mamá y te amo mucho Feliz día de la madre y a todas las mamás